¡Hola amiguitos! Bienvenido a la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Men, Casa de Alabanza. Mi nombre es Sol. El tema para la lección de hoy es Dios me protege. Antes de comenzar la lección, vamos a alabar a Dios a través de esta canción. O entrar en el tren de la salvación que al cielo nos llevará. El boleto toma que Jesús te quiere dar. ¡Oh, qué bueno! No hay nada que pagar. Pi, pi, piso en el piso. Chú, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Pi, pi, piso en el piso. Chú, 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 responde el tren. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Bíber, yo, yo no puedo ir. Sí, que podés venir, vamos. ¿Cómo no vas a poder venir? No puedo, no tengo plata. No se necesita plata, vos también, vamos. ¡Uy, qué bueno, qué bueno, vamos! Último aviso, se va el tren de la salvación. Pero yo no tengo boleto. ¿Cómo, Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí. Entonces sos salvo, ese es el boleto. ¡Vale, salve! O entrar en el tren de la salvación, que al cielo nos llevarán. ¡Uy, qué gusto que te llevará! El boleto toma, que Jesús te quiere dar. ¡Oh, qué bueno, no hay nada que pagar! ¡Uy, todos los que somos! Pi, pi, piso en el piso. Chú, 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 responde el tren. Bueno, lleva la miradita. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. ¡Mira, mira, yo acá pico ahí nomás! Pi, pi, piso en el piso. ¡Ya que como duelo, mamá, mira! Chú, 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 responde el tren. ¡Pero también, sí, dale, que para vos también! Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Aún hay lugar, grita el guarda, en este tren de la salvación. Acompáñenme a ver la historia de cómo Dios protege a su pueblo. ¿Quiénes son estas personas tan alegres? ¿Por qué llevan tanto equipaje? Es el pueblo de Israel. Ellos estaban presos en Egipto, donde trabajaban como esclavo para el faraón, que era un rey malvado. El faraón dejó ir al pueblo de Israel de Egipto, porque Dios lo castigó por maltratar a su pueblo. El pueblo de Israel se preparaba para hacer un largo viaje. Tenían que caminar por el desierto hasta llegar a la tierra que Dios le prometió. Pero el pueblo de Israel no sabía cuál era el camino para llegar a la tierra prometida. Entonces, Dios los protegió con una nube que los guiaba por el camino por donde debían caminar. La columna de nube iba frente al pueblo, dirigiéndolos en el camino. Dios nos protege en todo momento. Amén. Esta historia nos enseña a confiar en Dios, porque Él siempre nos protege. Ya sabemos que cuando sientas temor, ora para que Dios te proteja. Y cree que Él así lo hará. Ahora vamos a escuchar a Génesis con nuestro versículo para memorizar. El versículo para memorizar se encuentra en el Salmo 59, 16. Y dice, Tú eres mi refugio y mi protección. Ahora todos juntos. Uno, dos y tres. Tú eres mi refugio y mi protección. Amén. ¡Qué mucho he disfrutado de la clase de hoy! Ahora vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has dado hoy. Te pedimos que nos proteja. Cuídalo, Señor. Sal a todos aquellos que se encuentren enfermos. Gracias, porque tú siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Dios me los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. La Escuela Bíblica de Amec Casa de Alabanza informa. Atención. Queremos que participas en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número uno. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número dos. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! Bendiciones.